¡Suscríbete al canal! Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Persona cálida, simpática, escuchar a fondo lo que uno le decía para hacerlo. El viento nos enseñó a pararnos derecho. Vení y nos subiste al escenario. Siempre rompiendo el protocolo, no aprende más. Inés fue un buen amigo. Tenía mucha voluntad. Voluntad. Vengo a proponerles un sueño. ¡Soy!